Nunca nos he estado tan conectados Y nunca nos hemos sentido tan solos La soledad no discrimina, solo acércate y te daré un abrazo Un gran abrazo porque no estás solo, porque solo no estás Un abrazo, un detalle de amor Una palabra siempre podrá sumar, siempre podrá ayudar Nunca nos he estado tan conectados Y nunca nos hemos sentido tan solos